¡Ah! ¡Lo comedorico! Hola, yo soy Héctor de la Hoya y como sabes, estudié un tetramestre de administración gastronómica lo cual me ha vuelto un chef experimentado viajado, con muchas recetas por conocer el día de hoy vamos a crear, bueno ahí hay un corte, ¿no? Sí. ¿Se puede editar esto? Sí. Tipo ¿Se puede editar esto? ¿O esto está en vivo? ¿En qué canal estoy? ¿En qué canal estoy? Es que estuve viajando y no había internet allá, pero bueno, estas cámaras no las había visto, güey, todavía tengo iPhone 8. ¿En cuál van? Bienvenidos a mi cocina, a tu cocina lo que quiero hacer es inspirarte, que veas este video salivando pero te levantes y digas, ¿sabes qué? Yo también voy a crear algo cada semana me llegan cientos de miles de correos con fotografías de las recetas que ustedes me mandan inspirados en nuestra cocina el día de hoy vamos a hacer algo muy especial un mac and cheese de Lupo he viajado por todo el mundo en la búsqueda de estos ingredientes deliciosos, increíbles de calidad y hoy los vamos a unir para crear una receta increíble mac and cheese vamos a utilizar alrededor de 6 o 7 quesos para crear esta receta te voy a mostrar los ingredientes luego ponemos manos a la obra y tú y yo vamos a probar esta receta al final de este video ¿te parece? pero como ves que de una vez le vas dando like ¿estamos listos? tenemos todo de este lado puedes ver que tenemos los ingredientes ya casi listos ahorita te voy a mencionar cuáles son vete lavando las manitas y vamos ya estamos acá en la cocina del lado de los ingredientes y ahora te voy a explicar cada uno de los quesos que vamos a utilizar pon atención pero no te preocupes si se te pasa uno si te distraes le regresas y te los vuelvo a repetir las veces que sea necesario ok vamos a explicar los contenidos de nuestra tabla tenemos queso crema para la suavidad queso suizo queso de cabra queso asadero queso montagriac queso cheddar mozzarella perejil fresco sacado a nuestro huerto personal unas cabecitas de ajo para la receta y para vampirosos no me nunca sabe un vacón un corte grueso de vacón o panceta como lo quieras llamar y un poco de mantequilla recuerden que pueden usar el número que ustedes quieran de pasta pero nosotros vamos a utilizar específicamente el número 4 y vamos a utilizar también un poco de leche acá tenemos pues pimienta sal y puede que usemos un poco de paprika para darle color y ese toque especial semi picante y también vamos a utilizar panko que es como pan molido aunque yo lo veo un poquito más grande y harina también agregamos un poco de sal increíble ahora vamos a cortar el vacón o panceta tal vez a algunos de ustedes les parezca grasoso pero es el punto queremos un poco de todo queremos carnita queremos grasa a mí me gusta hacer este golpeteo seguido para que suelte los jugos que lleva dentro el ingrediente entonces una vez lo que vamos a hacer a mucha gente le gusta que sea pequeñito a mí me gustan los calos un poco más grandes en lo que se está dorando nuestro vacón vamos a echar nuestra pasta a nuestra agua hirviendo yo les recomiendo que desde el inicio de la receta la dejen hirviendo porque a veces no está dada ahora procedemos a revisar nuestra pasta vemos como el espuma se aleja rápidamente cuando quitamos la tapa ahora procedemos a cortar nuestro ajo a mí me gusta primero aplastarlo tomas tu cuchillo de chef lo pones sobre el ajo y lo presionas con mucho cuidado aplastamos nuestro ajo que quede muy pequeñito yo sé que les gusta ese crunch o sea tener una pasta suavecita el queso suavecito pero queremos un punch así que para eso tenemos el panko es pan tostado pan molido además estamos dejando que se tueste bastante nuestra panceta con el ajo entonces vamos a echar dos garras de tigre me gusta llamarle yo esto lo aprendí en Hong Kong garras de tigre rawr rawr cuando nuestro panko nuestro tocino y nuestro ajo ya están bien tostaditos le ponemos un poco de perejil nos tiene que recordar a las hojas crujientes en otoño nos tiene que recordar ese color otoñal ese color de las hojas en octubre cuando caen acércate para que puedas ver ese color que tiene esta es nuestra mezcla como puedes ver está ya bien tostadito y ese color verde hace que se vea increíble la mezcla de nuestros cuatro ingredientes es muy simple ya tiene el color de las hojas y ahora esto nos va a hacer recordar que cuando metamos el tenedor o la cuchara a nuestro mac and cheese también va a crujir le agrega ese crunch ese punch que hace que cuando pisas una hoja en otoño sientas una gran satisfacción eso hace esto ahora tenemos nuestra mantequilla le vamos a echar todo el chunky chunk listos esto le va a dar gran sabor vean como resbala una vez que se ha derretido la mantequilla vertimos la leche recién salida de la vaca vean eso parece una luna llena es hermoso o un sol incandescente pongan atención porque esto no se puede repetir muchas veces le vamos a poner dos pizcas de harina a nuestra mezcla de leche y mantequilla eso rimó y fue sin esfuerzo es un verso más que yo les regalo aquí vamos podemos ver como las burbujas disfrutan esa visita podemos ver como las burbujas piden más y si la burbuja pide más pues darle lo que quiere un poco más una tercera pizca del combo lo meneamos vean que bonito que bonito la harina nos va a ayudar a que agarre cuerpo nuestra salsa que pronto unirá en alma y también en cuerpo con los quesos este viejo rayador fue de mi tatarabuela lo rescató de la guerra y ha pasado de generación en generación ustedes se pueden burlar de que está viejo y oxidado pero esto es solo una medalla más en la familia y sus batallas así que hay que respetar de vez en cuando las tradiciones ustedes saben que yo no soy la persona más tradicional del mundo pero esto representa mucho para mi familia y ahora cada uno de esos quesos va a ser honorado cuando pase por este metal ahora señorini el queso suizo el tercer queso que vamos a raschar se llama azateiro lo colocamos aquí en una pequeña prisión de metal y tallamos con toda la fuerza posible esto hay que tomarlo con la fuerza que un padre toma la hostia con ese mismo amor con esa misma presencia y se la entregas en la boca del rayador hacerlo con fe recuerde separar el dedo porque no queremos pellejos en nuestro macarrón con queso a veces cuando uno quiere darle énfasis a la fuerza y al sabor le recuerda al queso que él no está armando tú estás armando tú eres el jefe de tu cocina y haces estos golpes rápido de sabor cal poca viluta pero esa viluta vale más que todas las demás este queso se llama Monterey Jack este chico es especial no sabes muchos chicos como este así que tienes que confiar ¿le? a mi me gusta con esta que parece una carita sonriente para que sean cortes amplios y cuando lo esparsas agarra más fuerza entonces me gusta variar y como puedes ver el cheddar y el asadero me gusta que sean más finitos pero el suizo y el Monterey Jack me gusta que sean más finitos entonces dame un beso ¿cómo dices antes de una foto? cheese sonríe por favor sonríe que dices antes de una foto cheese que significa cheese queso esto no es un secreto esto no es un misterio hay que sonreír mientras rayas en maria jack esto parece una sonrisa la comida es para unirnos para conectar y para sonreír y pasarla bien entonces vamos a conectar el queso con la sonrisa aquí la clave es el multitasking hay que hacer muchas cosas a la vez no es recomendado por los expertos pero mira aquí estamos cocinando no estamos emprendiendo un negocio no estamos escribiendo un guion esto hay que disfrutarlo solo hay que hacer un baile en la cocina que nos lleve por todas las áreas importantes donde está sucediendo algo y recordar qué partes de nuestra estufa están encendidas y cuáles no no sólo se trata de poner un poco de atención vamos a poner estos dos quesos tienen la misma textura el queso crema y el queso del cabra es un poquito menos de queso cabra obviamente porque el sabor es mucho más fuerte entonces los vamos los primeros quesos que van a entrar al reino de la salsa primero el queso de cabra por aquí este obviamente lo partimos en tres pedazos vamos a partirlo porque se van a derretir primero que los demás ya cuando están aquí le empezamos a mover un poquito esta parte es clave mira si huele a quemadito no te asustes es normal ahorita los quesos van a triunfar la frescura del queso empieza a ganar momento y vas a ver cómo empieza a triunfar poco a poco puede que se creen una especie de migajas pero eso también es parte de todo no te asustes tengo confianza en tu propia salsa ok vamos a dejar aquí que se calienten un poco ok vamos a echarle nuestro queso cheddar acércate para que veas el milagro de la vida después del cheddar a mí me gusta este orden por el tipo de incisión que hicimos luego nos vamos con el asadero es un poquito menos no se pierdan esta bonita evolución de la salsa vamos a echarle el monterrey jack y el queso suizo bueno amigos llegó el momento de mezclar nuestra salsa con nuestros macaronis en esta parte el proyecto es cuando a mí me gusta echarle los otros ingredientes que es la paprika, un poco más de pimienta y también queso parmesano aquí ya mezclamos todos nuestros quesos solo nos queda uno que se los vamos a echar en la parte de arriba pero vean lo cremoso yo quise echarle poquita pasta para que quedara bien densa la salsa, entonces aquí tenemos un poquito de paprika, un poquito de parmesano, que también le vamos a echar cuando ya lo metamos al horno y cebolla, un poco de cebolla esto huele delicioso si es un olor intenso, es lo que ya habíamos advertido cuando le echamos pues esta mezcla de quesos que fueron alrededor de 6 quesos y todavía nos queda uno o dos más por echarle también es el gusto, tú puedes decidir echarle más queso después o echarle leche, depende que tan pesado yo si quería que quedara muy espesa la salsa entonces así es como se ve no tengan miedo de que se vea como una sopa o una melcocha todo depende de sus gustos, pero yo si quería que quedara pesadón amigos, ya llegamos a esa parte en la que vamos a poner en nuestro plato bowl en el que vayas a presentar tu cheese vamos a servir bueno, a nosotros nos gusta irnos al extremo así que a este le vamos a poner dos láminas de queso mozzarella para que se derritan cuando lo metamos al horno ustedes le pueden poner arriba también lo que quieran pero nosotros queremos que se derrita esto y luego ya le vamos a agregar la parte crunchy amigos, vean que belleza, vean que hermosura ya lo sacamos del horno me quemé a la... y ahora me vas a preguntar Héctor, de tantos secretos que nos has enseñado el día de hoy de todos tus secretos culinarios que has recolectado durante todos estos años en tu tetramestre de administración gastronómica ¿qué sigue? amigos, sigue el crunchy sigue el crunchy ¿están listos para este? es el último paso de nuestra receta ¡oh, verdad! amigos, bienvenidos sean al descubrimiento del mac and cheese con 8 quesos fueron un chingo de quesos amigos fueron muchos sabores fue mucho esfuerzo fue mucho sudor pero aquí lo tenemos llegó el momento más esperado de todos los videos llegó el momento más emocionante el momento con más adrenalina más que rallar quesos más que cortar ajo más que tener cuidado y que no se te queme la mantequilla es el momento de probar nuestro platillo un mac and cheese de mil pesos con 8 quesos con panceta y mucho amor estoy nervioso y me estoy quemando los dedos espero que ya le hayan dado like al video bueno, no sé, estoy salivando vamos a ver qué pasa wow la neta wow tienen que hacer esto en su casa no le tenía tanta fe al tocino pero ese toque crujiente le da poder al sabor el toque crujiente y luego todavía digo, obviamente está caliente pero hay un sabor fresco que nos ofrece el perejil amigos, creo que logramos una gran mezcla el número 4 es clave porque el tamaño de este codito atrapa bastante queso creo que la capa de mozzarella que le echamos arriba también nos ayudó muchísimo estoy chocando la mano con muchos ángeles que a todos les gustó esto normalmente cuando hacemos recetas pasadas de lanza tú estás en tu casa valiendo queso queso a las 3 de la mañana esto casi todos son ingredientes que todos tenemos así que todos tenemos pasta todos tenemos queso no debería ser muy difícil de conseguir sí les recomiendo que hagan un esfuerzo por conseguir tocino pero no tiene que ser el mismo tocino que usamos nosotros pero el tocino le dio un poder increíble a esto normalmente no soy fan pero esta panceta gruesa que yo sí les recomiendo al principio íbamos a cortarlo delgadito pero no yo digo que le pongan grueso el tocino mmm 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 les mando la bendición gastronómica y nos vemos en el próximo video denle like suscríbanse para que sepan que subí video y compartan esto si ustedes no saben cocinar no se apuren no pasa nada mándenle este video a su crush a su nove a su nove a su tío a su tío a su abuelo a su mamá a su papá a quien sea y que les cocinen esto nos vemos en el próximo adiós Música Música